Vamos casi llegando al final del concierto navideño de la banda de música de Los Nacientes de San Andrés y Sauces. Nos vamos a adentrar ahora en la terrenal mansión. Estoy seguro que este viancico lo habréis escuchado muchísimas veces interpretado por varias rondallas de esta isla de La Palma y en particular de la nuestra, la rondalla de lo divino de Los Sauces. En esta ocasión el viancico será interpretado por un solista que todos ustedes conocen. Recibamos en el escenario, please welcome on stage, al solista Antonio Ortega, conocido por Totono, y al maestro Juan Carlos Castro Conde. ¡Gracias! 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 En la terrenal mansión, esta noche es de alegría, pues ha nacido el Mesías. Te das para nuestra salvación. ¡Gracias! Eres la divina luz, que con brillo verdadero doncs Harry Bergén, de Hacienda Virtual. alumbras al mundo entero desde la sagrada cruz. Eres la divina luz, que con brillo verdadero alumbras al mundo entero. Desde la sagrada cruz. Vamos, vamos, pastores de la aventura en pos. Y en Belén adoremos a nuestro niño Dios. Vamos, vamos, pastores de la aventura en pos. Y en Belén adoremos a nuestro niño Dios. Vamos, vamos, pastores de la aventura en pos. Y en Belén adoremos a nuestro niño Dios. Vamos, vamos, pastores de la aventura en pos. Y en Belén adoremos a nuestro niño Dios. Amén. 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 Amén.